Tras un sondeo realizado por STV, a jóvenes de entre 16 y 23 años coinciden en estar orgullosos de la tradición del Día de Muertos, pues esta hermosa celebración se ha heredado de generación en generación y es hoy la juventud quien tiene que seguir preservando esta festividad indígena en México, que fue proclamada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el 7 de noviembre de 2003. Por lo anterior, Alondra Guadalupe, estudiante de preparatoria, resaltó que es una tradición muy bonita por el cargo sentimental que conlleva vivirla. Sin embargo, considera que es un gran reto seguirla preservando, pues en algunos lugares se está perdiendo. Siento que es una tradición muy bonita porque pues se hace en base a las creencias que tenemos y pues siento que está muy bonito celebrarlo y no, la gente que no lo celebra pues es cada quien, ya depende de las creencias que uno cada quien tiene. Porque mi mamá me tiene dicho de que Halloween es otra tradición de Estados Unidos, en mi opinión, yo no me disfrazo ni nada, entonces pues es otra tradición diferente, pero pues se ha venido trayendo acá en México, entonces ya depende de cada quien como lo ve. Bueno, aquí en Atlixro sí se hace eventos de Día de Muertos, pero no se hace nada de Halloween ni nada de eso, entonces, pero sí se está perdiendo en algunos lugares. De la misma manera, una estudiante resaltó que el Día de Muertos es la esencia de la cultura mexicana y es necesario celebrarla, pues en ella se recuerda a los seres queridos que ya han trascendido. Es una tradición que se viene haciendo desde hace años, pero que es importante para los mexicanos porque es como una mezcla de culturas que hemos tenido a lo largo del tiempo, pero que pues es nuestra tradición al final de cuentas como nuestra esencia como mexicanos. Es muy necesario la verdad porque como anteriormente lo había dicho, es como nuestra esencia, nuestra cultura, tradición y es como una memoria a nuestros fallecidos que ya no están con nosotros. Ponemos ofrenda, vamos al panteón y todo eso. Hemos estado creciendo y ha habido muchos cambios, pues está muy bien, o sea, no se sigue perdiendo como tal, siguen esas tradiciones en casa y que de cierta forma como que las transmitimos en generación en generación. Y más que nada es como tener en nuestra memoria a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y no olvidarlos, porque eso es lo bonito y especial del Día de Muertos, o sea, recordar a los seres que estuvieron con nosotros y que ya no siguen, pero que de cierta forma permanecen en sus corazones. Así mismo, Guadalupe, una madre de familia, mencionó que espera que sus hijos y nietos sigan con esta bonita tradición, pues es muy importante para la cultura mexicana. Bueno, aquí en México nos burlamos hasta de la muerte, ¿verdad? Entonces, pues eso es, o sea, nada más jugamos con eso, pero pues es una cosa muy bonita que ojalá Dios quiera y nuestros nietos y todos tengan lo mismo, estas tradiciones que se continúen. Yo ya soy de la tercera edad y mi mamá nos enseñó eso, que somos, este, o sea, que sí, que sí vienen, que incluso, pues hay que ponerles que el agüita, por si no tiene uno ponerle nada al que el agüita y lo que es, este, pues la veladora para iluminar su camino, pero yo sí creo, definitivamente. Que lean todo esto, todo lo de las tradiciones para que en generaciones tras generaciones no se vaya perdiendo. Yo pienso que así debe de ser, ¿no? Porque es una buena herencia que les vamos a dejar, nosotros como ya adultos mayores, les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sin embargo, mediante un comentario anónimo, una Tlix, quien se comentó que es un gasto innecesario, pues ella no cree que los difuntos regresen a la ofrenda y ella no lo celebra, sin embargo, respeta a quienes sí lo hacen. Yo, en lo personal, siento que es mucho gasto innecesario, porque, pues, dijeran el muerto, el muerto está y, pues, ya no viene de regreso, tal vez su alma como tal sí, pero, pues, no se puede llevar nada de lo que se le pone en la ofrenda, ya más que nada es una tradición, pero, pues, no se, los muertos no se llevan ya nada. Es respeto, más que nada, cada opinión de cada persona, ¿no? Así que si quieren seguir llevando a cabo el poner mucha ofrenda, pues, que se lleve, igual es un gasto innecesario, pero, pues, es su tradición que así la lleva. En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, el movimiento antorchista en Atlixco llevará a cabo un concurso de ofrendas monumentales este 29 de octubre en el Salón de Piedra a las 6 de la tarde. Para el CTV Puebla, Olimpia Paredes.